Yo vine porque mi familia, hay una persona que tiene COVID, tiene tres días ingresado ya. Somos una familia de 12 personas, vivimos todas juntas, y como una persona salió con positivo, entonces decidimos todito venir a hacer la prueba para no estar infectando personas si estamos positivos. Bueno, la prueba duró aproximadamente 5 minutos, lo veo que fue muy rápido, no es doloroso. Y la iniciativa de que vengan aquí a hacer la prueba está muy bien, porque así vamos a controlar a las personas que están infectadas y las que no están infectadas. Vamos a poderlos cuidar más y cuidar a nuestros alrededores, y lo veo muy bien. Salí negativo.